Mixed Fight Events Iván Sedo Manuel Pacheco Vardan Manatzacañán Y el último y más esperado José Luis Zapater Litín 6 de marzo Vuelve Mixed Fight Events con el evento más completo hasta la fecha Más de 15.000 vatios en sonido e iluminación Pantallas Animación Gogós Sorteos 6 de marzo Mixed Fight Events Próximamente más info Más de 15.000 vatios en sonido e iluminación